Si yo fuera un chico Solo por una vez Yo me vestiría como quiero Con lo que vea primero y me voy Saldría a buscar Chicas por un montón Mis amigos que son leales Siempre van a acompañarme hasta el fin Cada noche a mentir Si yo fuera un chico Sé que podrías hacer Comprender mucho mejor Lo que es amar a una mujer Sabría escuchar Pues conozco el dolor De perder a quien se quiere Porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber qué pasó Si yo fuera un chico Pero ves no lo soy Pero ves no lo soy Los chicos son de molde Y nosotras somos de corazón Se piensan que son Se piensan que son Los del sexo superior Pero cuando los queremos Nos vence nuestra seducción 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 Si yo fuera un chico Sé que podrías saber Sé que podrías saber Comprender mucho mejor Lo que es amar a una mujer Sabrías escuchar Pues conozco el dolor De perder a quien se quiere De perder a quien se quiere Porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber Y quedas sin saber qué pasó Es muy tarde ya ves Para regresar Perdonarte otra vez Ya no lo vas a lograr El lugar que ocupabas tú Ya no está más Pero eres un chico ¿Qué le vas a hacer? No puedes comprender Lo que se siente Al comprender mejor Lo que es amar a una mujer No sabes escuchar No te importa No te importa el dolor Hasta que pierdes a quien quieres Porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber qué pasó Pero eres un chico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!